Oye, ¿qué es lo que vi en Haití? Oye, una nueva etapa. Oye, ¿qué es lo que es? Empieza tu programa, la única para de Europa. Estuviendo gente, oye, ¿cómo es la vaina? Ay, 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 ay. Oye, esto sí viene picante. Oye, esto sí viene picante. Tengo el podcast. El podcast más picante que es, oye, que yo he hecho, y que han hecho, y que van a hacer. Para que estén claro. Esto se llama Pónganse a hacer otra cosa. Y les voy a explicar en qué consiste. Yo voy a mencionar un par de altitas de lo de aquí. Y yo, tuyendo gente, le voy a indicar el trabajo que ellos tienen que hacer. O sea, a lo que ellos se pueden dedicar. Porque ya estamos cansados de la música mala. Estamos cansados de que no inviertan. Estamos cansados de que me estén dañando el género. Para que estén claro. Así que, es muy sencillo. Pónganse a hacer otra cosa. Encabezando la lista. Fogón Estudio. Oye, ¿qué es lo que? Es sencillo, oye. Fogón es un artista que hasta ahora no ha tirado, no ha hecho un tema relevante. Un tema que la gente diga, está duro el tema. Por eso, Fogón, pónganse a hacer otra cosa. Mire, usted está bien como camarógrafo, como editor, hasta como productor también. Me agarre, vea, coja, pesa esquina. Pero yo te visualizo más. Yo, como tú, sabes, tienes tu arrogancia y tu vaina. Y tú sabes que te vive la movie, loco. De bartender, loco. Oye. Tú sabes lo bacano, loco, que tú te vieron en una discoteca, tú de bartender, manito. Tú preparando trago, ahí, loco. Eborrachando gente. Oye. Oye. De bartender, loco. Y de picoteo y de vaina, a hacerle video a los tígeres. Porque ahí tú eres duro. Pero para buscarte tu dinero, ¿verdad? De bartender, loco. Ahí tirando trago. Ya tú estás aprendiendo, coño, a hacer cuba libre. Te tapas cerveza. Ay, 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 ay. 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 Oye, que lo que. Pónganse a hacer otra cosa. De segundo tengo O'Neill Floca. Mi hermano O'Neill. Eh. O'Neill es mío. Pero aquí no andábamos pasándole paño tibio a nadie. Oye, coge la vuelta. O'Neill. Usted no es invertidor de dinero En la música Para serle sincero Usted no ha hecho tampoco un tema Que es relevante Yo te visualizo Si no estoy sincero De verdad Loco Trabajando en el ayuntamiento Cuando hay que tapar los hoyos Hay que tapar los hoyos No importa que caiga nieve Que llueva a trueno y veinte Ahí loco Una pala mecánica En una vaina ahí loco Loco Oye Mierda loco Te va a buscar la paca manito Suelta eso La verdad suelta eso de la música Loco usted ahí la verdad Llévese de mi No quiero romperle su corazón Usted no va a lograr nada con eso Oye ahí paliando loco Con una pala mecánica Una vaina Loco Oye te busca pila Va a contar frío Sí pero te va a buscar mucho dinero La otra opción No te la voy a decir Porque es media fuerte Loco Tú sabes En una esquina Porque tú tienes como ese Como a veces Cuando tú te transformas Loco Como que tú tienes Como ese flow De gante y de vaina Tú sabes Tirándola Pero loco Esa yo no te la recomiendo Manito Porque eso tarde o temprano No hay para nadie Ahora Loco Trabajando en construcción Manito Trabajando en obras públicas Aquí loco Loco te busca Oye te busca Es como un 20 Que pagan la obra Para que te Claro Para que te busques tu dinero Pónganse a hacer otra cosa Llévense de mí Oye El tercero El tercero Que tengo en la lista Es mi hermano Y ese mío Oye Ese moreno es mío Ese moreno es mi hermano Pero ha salido muy pendejo En la música Loco Ha salido el chamaquito Salido muy pendejo En la música Excelente rapero Improvisador Toda la vaina Loco Oye Nelly R Pero Nelly Mire Póngase eso otra cosa Yo te visualizo Lo que tú estás haciendo Manito En la cocina Tirando un arte Ahí Porque tú tienes tu arte Y he visto un par de fotos Y un par de vainas Ahí Sigue en eso Manito Que usted ahí vea Usted se va a buscar la paca Llévese de mí Fácilmente En un En un baby shower En un En un cumpleaños De la hija mía O qué sé yo En un cumpleaños Hasta el cumpleaños mío Loco Te contrato Para que me monte un buffet Loco Tú sabes Una pampa Nelly R El chef Siga ahí Que ahí Que usted va a ver Y suerte eso Oye Ay Dios Oye El cuarto arte Que tengo De lujo Cartier Mi hermano ¿Qué van a decir? Blaquito Todos son hermanos tuyos Sí Todos son hermanos míos Todos son hermanos míos Pero a los hermanos Se les dice la verdad Loco De lujo Suerte de eso Póngase a hacer otra cosa Llévese de mí Oiga Póngase a hacer otra cosa Yo le voy a buscar Un trabajo a usted A donde usted va A donde usted juega Usted Usted se va a buscar Su cuarto Si sabe Ese bacano También Mire Seguridad Manito De discoteca Es cuando ponga así Que ponga esa cara así Maleante Así Esa cara Esa cara así Como usted a veces La pone así Loco Mire Llévese de mí Que los tigres No van a bregar con usted Y cuando usted Diga que usted No va para adentro Y el tigre Agárrate de allá Pues venga entre Loco Va a picar 500 por noche Va a picar Aparte de lo que te paguen Llévate de mí Loco Seguridad Digo Tenga que lo que Para que te busque Ay Dios Póngase a hacer otra cosa Dios mío Oye 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 La gente va a creer Que estoy borracho Dios Yo no estoy borracho Yo no estoy borracho Tú no estás pagando Promoción Anóta Oye 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 Pónganse a hacer otra cosa El quinto El bate Yo no sé Si está vivo Yo no sé si lo deportaron Que espero que no, que Dios me lo libre Amigo, es mi hermano ese Ah, pues es tu hermano tuyo Sí, hermano mío Llévense de mí Oye El obichonte El obichonte Ay, Dios El obichonte El obichonte Yo lo visualizo, loco Loco En un hospital Para que me entiendan En Alemania de este lado En un hospital, loco Mira, limpiando las vainas Las habitaciones Limpiando, tú sabes O sea, limpiando, loco En un cranking house, loco Porque él tiene cara de buena gente, tú sabes Y como él tiene la cara de buena gente Ese trabajo es perfecto Para el loco Tú sabes, ayudando Y ayudando a las enfermeras Y bajan Y cuando llegan Uno bajan Tú sabes Y una vez el viciar Porque él tiene cara de buena gente Es buena gente Así que, obichonte Yo no sé si usted está vivo Pero si usted está vivo Póngase a hacer otra cosa Llévese de mí Ese es el quinto bate ¿No es verdad? O el sexto Ese es el quinto Sexto bate Sexto el bate Tengo A mi hermano Mi hermano El Yacar Yacar Ese nombre está difícil De pronunciarse Por cierto Así que Oye, ¿qué es lo que? Mi hermano Valenzuela Pelotero, coño De lo más duro Que hay aquí en Europa Altita Bueno Póngase a hacer otra cosa Manito Vea Yo le guardé Yo, mire Para que usted vea Porque usted O sea Yo Lo miro a usted Y usted sabe que yo veo Un profesor Tú te imaginas, loco Tú en una escuela primaria Claro Ahí no puede pasar En una escuela primaria Dando clase a los niños Loco Loco Tú tienes el flow así Como de profesor Loco Así Llévate de mí, loco Para que te busques Tu dinero aquí Ay Dios Te imaginas Palenzuela de profesor Ay mi madre Oye Ay Dios Oye Oye Me pasé ahí Oye De profesor Loco Ey Rompe Loco Te buscas tu dinero Loco Y no coges Tranocho Ni nada de eso Séptimo Yo no sé Sé otro Porque aquí Yo estuve haciendo un listado De los artistas Mierda Loco Pero aquí Aquí no podemos montar Un equipo De pelota Ay Virgen de Dios Oye Ese artista Era mi hermano Era mi hermano Todavía lo es Porque yo lo quiero Lo adoro Y lo amo Pero estamos distanciados Por cuestiones de la vida Oye El domi la para El domi la para Mi hermano ese Ese es mi hermano Ese es mío Ese es mi mano derecha Oye Póngase a hacer otra cosa Digo Yo no sé si usted está haciendo música Yo no veo muchas cosas Aquí realmente nadie está haciendo nada Oye Póngase a hacer otra cosa Usted Usted tiene el flow Su flow y su vaina De lo que usted trabaja Que es peluquero Y duro Porque yo me peleé con usted Usted es duro pelando Quédese ahí Suelte la música Póngase a hacer otra cosa Quédese pelando Eh Eh Lo corte a cinco euros Eh O sea Los cerquillos a cinco euros Y la vaina Y lo que usted cobre Quédese ahí Que ahí que usted está bien Suelte la música No siga botando dinero en la música Bueno Los pocos que usted vota Porque Usted tampoco lo invierte en la música Para que estén claros Oye Otra cosita que le voy a decir Póngase a hacer otra cosa Que no andamos en esto Oye Oye Número nueve El que voy a mencionar ahora Ese sí es malo Ese Ese sí es malo Ese Número nueve Un tal Blanquito la leche Ese no lo conoce nadie Ni su mamá sabe ¿Quién es blanquito la leche? Blanquito Póngase Miren mijo Póngase a hacer otra cosa Me han dicho Que usted Que usted invierte dinero Que usted Ha gastado mucho Cuarto en la música Suelte eso en banda Deje de estar botando dinero En la música Que usted no ha hecho Un tema todavía Que valga la pena Póngase a hacer otra cosa Para que esté claro Oye A usted yo lo mismo Jejejeje Jejejeje Jejeje 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 Yo estoy loco Jejeje Oye A usted Blanquito la leche Yo lo visualizo Como camarero Usted Se busca un trabajo aquí Jejeje Como camarero A 12 euros la hora Trabajando Sábado y domingo Para que se pueda Buscar la propina Para que pueda Echar para adelante Porque A usted lo está llevando Que lo trajo Jejeje Oye Póngase a hacer otra cosa Blanquito la leche Jejeje 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 Ay Dios Jejeje Oye Bueno Ay Señores Oye Que lo que Oye Para la vuelta Es el consejo Mío Detuyendo gente Para los artistas De Alemania Y Europa No Y Europa Perdón Y Europa Eso va a quedar así Mío Yo no voy a dictar Na Y Europa Suelten eso En banda Y que la música Les voy a decir Por qué En este país Los principales Que no apoyan Son los mismos Latinos Viene Juan de los Palotes Hace Tiene una presentación Una vaina Nadie va Puede tener La mejor música Y nadie va Así que Pónganse a hacer otra cosa Para que estén claros Oye Esto es tuyendo gente Hablamos el martes No Hablamos el Próximo lunes Así que BING Gracias.